Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla N. S. A. Pérez les acompaña y como ya adelantábamos y hemos comentado tanto ayer como el día de hoy, en el expediente Antipulpo, el Ministerio Público se enfocó en describir lo que tenía o también cómo llegó Francisco Pagán a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y una de las cosas que se ha dicho es que Francisco Pagán estaría colaborando con el Ministerio Público. Dentro de los testigos que presenta el Ministerio Público, no veo que hayan aportado a Pagán como parte de los testigos. Está el relato, se comenta o él mismo admite la entrega de recursos, también devuelve algunos bienes. Esto hace presumir indiscutiblemente de que hay un tipo o un nivel de colaboración con las autoridades y por eso se ha podido documentar toda esa información. En el día de ayer leíamos en el expediente que cuando Francisco Pagán, de acuerdo al Ministerio Público, llegó a la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado, que tenía un proceso de mucha, ustedes saben todo lo que ha sido la crítica de hoy soy con relación a los casos de soborno, corrupción, y recientemente se había suicidado de David Rodríguez. Francisco Pagán llegó y en ese momento fue juramentado en Palacio Nacional y de acuerdo al expediente, el Ministerio Público dice que no tenía recursos, no tenía casa, había perdido una finca que tenía, que de hecho el traje con el cual fue a juramentarse en Palacio Nacional habría sido prestado. Y de repente Francisco Pagán, en menos de un año de estar en la posición pública, hizo pagos de hasta unos aproximados 20 millones de pesos, algunos en efectivo en la oficina de la OISO. Entonces en el día de hoy nosotros vamos a continuar este relato, pero primero quiero ponerles lo que dijo Pagán durante la medida de coerción en diciembre del año pasado ante el juez José Alejandro Vargas, cuando él hablaba del momento en que fue designado o fue llamado a Palacio para ser colocado en la OISOE. Vamos a escucharlo. Primero ya no sabía lo que estaba pasando en el interior de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y lo que hice y se me ocurrió es reunir a todos los contratistas que estaban, que pertenecían a, o que estaban trabajando con la Oficina Supervisora del Estado y los reuní a todos en un salón de conferencia que existe hoy actualmente en la oficina y lo dividí en dos paquetes, en dos grupos, uno de 400 ingenieros y empresarios de la construcción y otra vez, en otro día, 400 más. Y me quedé solo con ellos ese día los dos, saqué a todos los funcionarios que estaban. Vamos, vamos a, bajamos, vamos a cambiar, tuvimos parece una confusión con el video correspondiente. Vamos a ver si la tienen lista, vamos a poner el que corresponde, que fue cuando habló del momento de la designación, de cuando fue llamado para ocupar la posición de director de la OISOE. He tenido varias empresas, una era Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, que ya hace en el año 80, más o menos, 82, yo la cancelé. Y formé lo que se llama la empresa Ingeniería y Construcciones Pagán y Asociados, que es la empresa que yo tengo. Esa empresa ha realizado mucho trabajo de consultoría, de construcción, etcétera. Ahora, en el periodo en que yo ocupé la posición de director general de la Oficina de Ingeniería y Supervisores de Obras del Estado, esa empresa estuvo prácticamente, no hizo ningún tipo de operación, porque paralicé las operaciones para que no vaya a haber ninguna distorsión en la opinión sobre mi actitud con mi empresa. No, esa empresa estaba prácticamente cerrada, realmente. En el desarrollo, cuando entro a la OISOE, en el 2015, el día 3 de agosto, 3 de agosto de ese año, señor Presidente de la República de ese momento, señor licenciado Danilo Medina Sánchez, me nombra director general de la Oficina de Ingeniería y Supervisores de Obras del Estado. Cuando le pregunto, cuando me invita el día 23 de julio a su despacho, 23 de julio, estamos hablando de unos 10 o 12 días antes de hacerme la oferta de que participe en su gobierno, yo le digo que sí. Ese día 3 de agosto sale el decreto de mi nombramiento. El día 6 de agosto estábamos ya haciendo evaluaciones de proyectos y comenzamos en el Cabral Ibaez, donde se envió al ingeniero Aquiles Christopher con un equipo de evaluadores a ver lo que pasaba en el hospital Cabral Ibaez. Y sí nos dimos cuenta, e hicimos un informe a los 30 días, ya teníamos una evaluación de ese proyecto. El proyecto realmente iba mal, porque el contratista tenía dificultades para el manejo del proyecto. Eso llevó a una serie de discusiones con ese contratista y nos dimos cuenta de que sus valores no se correspondían con lo que había realizado. Ese es el contratista de ese proyecto. Luego nos sentamos en la OISOE y yo tengo una instrucción precisa del señor presidente, independientemente de esa entrada que le acabo de explicar, de lo que hice en el Cabral Ibaez, una instrucción muy precisa del señor presidente de la República. Había que normalizar lo que es la Oficina Supervisora de la Obra del Estado y preparar un proyecto de cierre de la OISOE. Ahí ustedes vieron parte de lo que Pagán habló en el tribunal cuando se conoció la medida de coerción. Uno de los aspectos que él menciona es que con todo el contexto que había con el caso OISOE fue llamado y que tenía instrucciones del presidente de la República porque recuerden que a través del decreto y del proceso que se creó en ese momento ya se comenzó a trabajar o a sentar las bases para el cierre de la OISOE, de cerrar la Oficina Supervisora de Obras del Estado y Pagán, que era la persona que presuntamente, por un tema del aspecto moral, ustedes recuerden que en el día de ayer compartimos un video gracias al programa El Día, donde el entrevistado decía que el que haga algo de corrupción en la OISOE se la va a ver con él porque esto ya no era lo mismo de antes. La OISOE era muy pulcra y todo este tipo de aspectos. Sin embargo, cuando vamos al Ministerio Público, cuando vamos a la medida de coerción, vemos un pago de millones de pesos en efectivo, entonces que realmente contradicen lo que en un momento decía Francisco Pagán. Y uno de los aspectos que habló el Ministerio Público durante la medida de coerción es que además el imputado, cuando asumió el cargo, que precisamente lo dijo el 3 de agosto de 2015, cuando fue nombrado por decreto y fue juramentado el día 5, debía presentar su declaración jurada de bienes. Y su declaración jurada de bienes no la presentó. Si nosotros vamos, de hecho, si nos vamos un poquito al expediente, la página 265, que nosotros la tenemos ahí para compartirla con ustedes. En la página 265, el Ministerio Público plantea lo que hizo Francisco Pagán. Dice en el punto 248, 2.3.248, que a pesar de haber asumido la dirección de la OIFSOE en fecha 3 de agosto de 2015, el acusado no realiza su declaración jurada en el plazo de los 30 días que establece la ley en ese sentido, sino que la realiza el 25 de julio de 2016. La intención de este era no dejar asentado en los registros del Departamento de Fiscalización del Patrimonio de la Cámara de Cuentas el precario estatus económico que poseía al momento de entrar a la OIFSOE. Eso hace referencia al Ministerio Público. Y quiero que ustedes vean otro de los aspectos que hablaba Francisco Pagán en el tribunal referente al equipo que designó de cómo él pulcramente se sentó y habló con los contratistas que lo dividió en dos equipos y todo el mundo y preguntando un aspecto de la transparencia. Yo quiero que ustedes vean ese otro punto donde él fue enfático en el tribunal ante el juez hablando de su condición, de su honorabilidad para el cargo. Primero, ya no sabía lo que estaba pasando en el interior de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y lo que hice, se me ocurrió, es reunir a todos los contratistas que estaban, que pertenecían a, o que estaban trabajando con la Oficina Supervisora del Estado y los reuní a todos en un salón de conferencia que existe hoy actualmente en la oficina y lo dividí en dos paquetes, en dos grupos, uno de 400 ingenieros y empresarios de la construcción y otra vez, en otro día, 400 más. Y me quedé solo con ellos ese día, los dos, saqué a todos los funcionarios que estaban presentes y le di una hoja y le pedí, díganme quiénes son los que lo están chantajeando o quiénes son los que lo están extorsionando. Me permite explicarle esto porque tengo que explicarlo. Y no pongan su nombre en la hoja. Y sí lo hicieron. Y sí lo hicieron todo. No pongan su nombre, ni su teléfono, ni su cédula, absolutamente nada. Le digo yo a los contratistas, pues mire lo que sucedió. Pusieron el nombre de la persona que estaban provocando los chantajes. Y también pusieron ellos mismos su nombre como una referencia, su teléfono y su cédula, corresponsabilidad. Eso pasó. Hubo un caso de que hubo una persona que sacó 850 veces, repetido 850 veces, entre el número de ingenieros que había ahí. Y así, eso nos permitió a nosotros una evaluación a las tres semanas de haber llegado a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, lo que me permitió a mí tomar decisiones de limpieza de la Oficina Supervisora del Estado en lo inmediato con el personal que estaba cometiendo ese tipo de acciones. Es decir, Francisco Pagán explicó en el tribunal que se sentó con los contratistas, con los ingenieros que tenía, y que pidió que le identificaran quién estaba cometiendo extorsión y todo este tipo de aspectos porque él iba a hacer una limpieza a lo interno de la OISOE. La limpieza que, como ya todos dijimos, y lo recuerdo como al día de hoy, porque nosotros en las redacciones recordamos todo este media tour que se hizo con Francisco Pagán cuando fue designado y después de estar en la función pública hablando de la pulcritud, que esa institución ya no habían hechos contrarios a la ley, que todo iba por el ritmo que mandaban las leyes de compra y contrataciones, la cámara de cuentas y todo este tipo de aspectos. Y tomo esto para que nosotros sigamos viendo lo que comenta el Ministerio Público en el expediente. Volvemos otra vez al expediente del Ministerio Público que vamos a compartir con ustedes punto por punto lo que dicen las autoridades. Seguimos en el punto donde nos quedamos, en la 265, que al final vamos igual también a la 266, que lo vamos a leer en secuencia porque están todos uno tras otro. Pero hace referencia el Ministerio Público precisamente de que un apartamento, en la declaración jurada que presentó Francisco Pagán en el 2016 cuando la hizo, no presenta un apartamento adquirido en la torre residencial Alco de Paraíso, o presenta en la declaración, él presenta que adquirió esa torre en la torre de Paraíso y que ella tiene unos 481.94 metros. Y que al verificar el certificado de título que está junto con su esposa, se verifica que la fecha de inscripción de ese inmueble es el 25 de noviembre de 2016. Es decir, él hizo la declaración jurada el 25 de julio de 2016 y el inmueble aparece registrado de acuerdo al Ministerio Público en el 25 de noviembre de 2016, a pesar de que lo utilizó, utilizó un acto de venta de 2015. O sea, un acto de venta de 2015. Ahora, ¿qué pasa con ese inmueble de acuerdo al Ministerio Público que fue adquirido y que fue presentado en su declaración jurada de bienes? Ese inmueble refiere al Ministerio Público, seguimos bajando, vamos hasta el punto 250, exacto, antes del cuadro, ahí mismo donde está. Dice, lo anterior se confirma al verificar en la información presentada por la Dirección de Impuestos Internos del octubre de 2022, del 2020, referente al acusado, donde se evidencia que él mismo no presenta pago de impuestos desde el año 2012 hasta el 2017. ¿Qué pasa? El 27 de noviembre fue realizada una tasación al referido apartamento. Seguimos bajando luego del cuadro que el Ministerio Público presenta. Fue realizada una tasación al apartamento ubicado en la Torre del Arco, incluyendo, realizado por el agrimensor Jorge Quesada Valdés, que está registrado en el CODIA. Entonces, ese inmueble tuvo una tasación de 39 millones de pesos. Recordamos que en el día de ayer habíamos dicho que, de acuerdo al Ministerio Público, la casa que tenía Francisco Pagán, él la perdió porque tenía una deuda que ascendía a unos 9 millones, en principio eran de 6, luego con los intereses subieron a 9 millones, y él tuvo que entregar ese apartamento, y de hecho la persona que tenía esa deuda le dice, no, yo no quiero apartamento, yo quiero mi dinero. Y el abogado fue quien se quedó con él en la residencia, según el Ministerio Público, para entonces pagar la cuota. A este tiempo, plantea el Ministerio Público que ese apartamento que adquirió y que Francisco Pagán presenta en su declaración jurada tenía un costo de 39 millones de pesos. Y al ser cuestionado sobre los fondos obtenidos para la adquisición de tan lujoso apartamento, vamos a la página siguiente, establecen un acto de entrega voluntaria a ese apartamento, Francisco Pagán se le entregó al Ministerio Público. Eso debemos también aclararlo. Ese apartamento que dice que adquirió y que tiene un valor de 39 millones de pesos, Francisco Pagán se lo entregó al Ministerio Público. Y dice que los recursos económicos, su situación económica era difícil, producto de algunas inversiones que había realizado, y como no había salido como esperaba, lo cual le llevó a la quiebra, por esa razón, para adquirir el referido apartamento, ubicada ya en la torre que habíamos planteado, recibió de parte de un funcionario público, con intermediario de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de 10 millones de pesos que le fueron entregados en una funda negra. O sea, la famosa funda negra que nosotros hemos asociado, que sí, a la policía, a los militares y a otras instituciones, también aquí pasaba. A Francisco Pagán le entregaron 10 millones de pesos, según él le dijo al Ministerio Público, en una funda negra para adquirir ese apartamento, que está valorado en 39 millones, de acuerdo a la tasación que se hizo en ese momento. Luego de realizar la deferida declaración, él mismo, mediante acta voluntaria, de fecha 10 de diciembre, hace devolución de los 10 millones de pesos a través de cheque, o sea, que están identificados aquí, por su número, y si usted puede, está en la acusación, podemos seguir bajando, ahí está la constancia de los cheques, de los montos que Francisco Pagán entregó, correspondiente a los 10 millones de pesos que habría recibido para la adquisición de esa torre. De igual forma, continúa el Ministerio Público en otro punto de la acusación, el acusado Francisco Pagán adquirió en el año 2013 una porción de terrenos dentro del ámbito de la parcela número 5 en el municipio de Tamayo, provincia de Bauruco, una extensión de tierra de extensión superficial de 3,399 tareas con sus mejoras, anexidades y dependencias ubicadas en el municipio de Tamayo, como ya habíamos dicho. Esa porción de terreno está registrado y el inmenso terreno fue comprado, seguimos bajando a la siguiente página, estamos en la siguiente, fue comprado al Banco de Reserva por la cantidad de 5.948.250. Ya estamos viendo dos inmuebles, estamos hablando de funcionarios que ayer nos dijeron que no tenía recursos, que no tenía casa, que llegó a las condiciones en que fue al Palacio Nacional, ya nos dijeron que le dieron 10 millones de pesos, supuestamente, una funda negra, adquirió un apartamento en una torre de lujo que tiene una tasación de unos 39 millones. Puede ser que en ese momento valdría, vamos a decir, 30 millones, vamos a suponer que con el tiempo del 2015 a esta fecha, vamos a poner que el monto haya sido mejor, pero asegúren que no va a ser menos de 30 millones de pesos lo que valdría este apartamento. Pero además de eso, 5 millones de pesos para comprar unos terrenos. ¿Dónde está ese dinero de esa porción de terreno? Entonces, esa porción de terreno, ubicado ya como dijimos en el municipio de Tamayo, es parte de los bienes que habría adquirido, según el Ministerio Público, de dinero obtenido por acciones típicas, señaladas ya anteriormente en la acusación, mediante acta de entrega voluntaria, o sea, también hizo entrega de esos terrenos en el municipio de Tamayo. Si podríamos, no sé si aparece la persona a quien le compró ese terreno, si figura como testigo en este caso, pero además del terreno y del apartamento, otra cosa que hace el Ministerio Público mención, de ese imputado que llegó a esa función pública, señores, se compró vehículos de lujo, vehículos de lujo, que siguen también mencionados aquí en el expediente, del año 2018. Un vehículo marca Audi, modelo A5, que esos son los carros, los carros Audi, marca A5, del año 2018. Una jipeta, marca Volvo, del año 2019. Y una jipeta BMW, modelo X5, del año 2017. Estamos hablando de vehículos del año, porque Francisco Pagán ingresó en 2015 a la OISOE, 2015, 16, 17, salió en el año 2020, fue hasta el año 2020, cuando entraron las nuevas autoridades, es decir, compró todo este tiempo vehículos del año, aparentemente, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público. Los vehículos e inmuebles, anteriormente detallados, presentados por el acusado, en la declaración jurada, de cese de funciones, del 28 de septiembre de 2020, evidencian un aumento patrimonial neto, de 14 millones, 131,820. Sin embargo, él mismo, utilizando el dinero de la corrupción, también obtuvo propiedades inmuebles, que no traspasó a su nombre, pues no tenía manera legal, de justificar la adquisición de estas. Ahí nosotros vamos a parar, porque después de la pausa, entonces le vamos a mostrar cuáles eran esos otros inmuebles, además de eso que él declaró que tenía, que ya tenía los 10 millones, pero el valor del apartamento es de 39 millones, el terreno que compró por los 5 millones, los vehículos de lujo, los tres que mencionamos anteriormente, vehículos de lujo y del año que habría adquirido, también habría, habían otros inmuebles que según el Ministerio Público, no estaban a su nombre, y que también son de su propiedad. Eso nosotros lo vamos a compartir cuando volvamos de la pausa.